Muchísimas gracias, Jack Smith por ese contacto. Ahora, por favor, voy a pedir que se prolongue ese aplauso para el señor Ignacio Alcuri. Pero, por favor. Bienvenido, Nacho. Me sonrojo. Bueno, has estado en la calle, has estado investigando. Ey, acá, Nacho. Te has cambiado los lentes, además. Ahora veo todo mucho más nítido. Falta la graduación nomás y sería una cosa espectacular. Pero esto es de otro planeta. Te ves lindo. Nacho, yo soy lindo. Esto es un agregado. Imagino yo que... No incentives un narcisismo conservado, por favor. Imagino yo que habrás estado investigando. Esta es para la gente grande. No, no, no. Sacale los chiches, por favor. Ahí está. Acá puede llamar a la arañada en cualquier momento. Supongo que habrás estado investigando. Y a mí me importa, ya que no tenemos mucho tiempo, que trates de adelantar de qué se trata tu investigación. Sí, tengo en realidad traje cuatro párrafos. Pero leías que le vas a hacer una sola palabra, Nacho. ¿Otra vez? Elegí la bien. Hoy. Vaporizador. Ok, veámoslo. Faltan pocos días para que la planta de Bodnia entre en funcionamiento. Y la polémica... Y la polémica sigue girando en torno al posible impacto ambiental sobre los pobladores de la zona. Sin embargo, pocos hablan de otro tipo de contaminación, tanto o más peligrosa que la contaminación química. Una que los expertos denominan contaminación cultural. Mika Raikkonen nació y se crió en Finlandia. Pero se vio severamente expuesto a la contaminación cultural cuando llegó a trabajar como ingeniero químico a la planta de Bodnia hace menos de un año. Casi sin darse cuenta, se convirtió en un oriental más. Ahora estaciona sin culpa en doble fila, deja poca propina y dedica su tiempo libre a mirar fútbol y tomar mate en el sauna. Y mirá, muchos me han dicho que lo que me pasa a mí es contaminación cultural, ¿no? Pero yo te comento cómo fue lo mío. Yo llegué al Uruguay, fui muy bien recibido, estuve viviendo un tiempo en la casa de la familia La Fluff. Y bueno, ahí empecé a mamar las cosas de la cultura uruguaya, ¿no? Y, no sé, me convertí de repente en una esponja y me chupé todo. ¿La cultura, las costumbres? No, no, me chupé la grapa miel, la grapa con limón, el uvita, el medio y medio y el whisky del bar Las Flores. Veo que aprendiste el idioma castellano muy rápido. Y mirá, me lo han dicho varios, ¿no? Me han felicitado por bien que hablo uruguayo. Y yo lo que creo, sinceramente, es que veo mucha televisión uruguaya, creo que es de las mejores televisiones del mundo. Y no sé, veo programas de repente como el Marcelo Tinelli, que me nutren mucho. Y también veo programas humorísticos como el de Victoria Rodríguez, que realmente es una diosa, la Victoria. Y, no sé, ¿querés sumate? No, no, muchas gracias. Es posible que las marcas que dejó la contaminación cultural en Mika no se borren jamás. En Finlandia, su familia está muy preocupada. Sospecharon cuando Mika empezó a llamar solo por cobro revertido y el tono de sus correos electrónicos cambió radicalmente. Ahora solo escribe de lo mal que está Uruguay y se nota que está violento. Dice que a los piqueterros habría que correrlos a tiros. Sus mensajes terminan siempre con esta postata. Yo no los voté. A veces no entendemos de qué está hablando, pero nos damos cuenta de que Mika fue muy afectado por la contaminación cultural y queremos que alguien se haga responsable. Vos llegaste al Uruguay como empleado de Botnia. Exactamente, sí, pero realmente al toque que llegué me di cuenta que empecé a pensar como un uruguayo más y empecé a militar, ¿no? Empecé a militar para no dejar que la patronal haga tejes y manejes y dirija y haga lo que quiera. Entonces me afilié al Zunca. Trabajé menos porque milité más, ¿no? Pero bueno, el sindicato único de la celulosa nacional, de la celulosa y afines. Hoy en día, ¿te sentís más uruguayo que finlandés? Sí, sin ninguna duda. Yo creo que yo sufro con el pueblo uruguayo. Por ejemplo, la última Copa América realmente la pasé muy mal, la pasé muy mal por los penales y puteé bastante también, ¿no? Y yo lo quiero, lo puedo llamar a la cámara. Dale, dale. Yo creo que todos los uruguayos tenemos que empezar desde chiquitos a practicar penales. La contaminación cultural no conoce edades ni grupos sociales y borra de un plumazo culturas y tradiciones que parecían inalterables. Este fue otro informe de Ignacio Alcuri para los informantes.